Hola, soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Hoy vamos a preparar una receta muy sencilla que podéis elaborar en casa con vuestros hijos. Vamos a hacer unas galletas de almendra. La almendra, ya sabéis que es muy rica en vitamina E, en hierro, en calcio, contiene ácidos grasos muy saludables, rica en proteínas como los frutos secos en general también lo son, con lo cual si comemos un puñadito de frutos secos en esa comida podríamos ahorrarnos perfectamente la proteína animal. Las almendras las podéis comprar enteras y triturarlas en casa con un robot de cocina, dejándolas con textura, granuladas, o las podéis comprar ya troceadas en la tienda. Vamos a utilizar también azúcar integral de caña. El azúcar, ya sabéis que es un ingrediente del que no debemos abusar porque desmineraliza. El azúcar blanco concretamente, lo que sí podemos utilizar de vez en cuando sin pasarnos, es el azúcar integral de caña. Idealmente deberíamos obtener el azúcar de las frutas que nos aportan azúcares simples y de los cereales que nos aportan azúcares complejos. Pero de vez en cuando nos podemos permitir el capricho de utilizar un poco de azúcar integral de caña en nuestras recetas más dulces. ¿Qué más vamos a utilizar? Avena, la avena, los copos de avena, son muy saludables. Es un cereal muy rico en fibra, que además relaja, tiene una sustancia que relaja, regula el funcionamiento de nuestros intestinos. Y os lo aconsejo para no abusar tanto del trigo. Ya sabéis que hay mucha gente con alergias intolerantes al trigo. Y la avena puede ser un buen sustituto o complemento en determinadas recetas. Vamos a utilizar también piel de limón. El limón es muy rico en antioxidantes, en vitamina C. Utilizaremos canela, canela en polvo en este caso, para aromatezar las galletas. Y también jengibre. El jengibre es esta raíz que seguramente muchos ya conocéis. Una ayuda a regular el proceso digestivo. Es muy interesante para la digestión, para eliminar mucosidad, para náuseas, para cuando tenemos el estómago revuelto en general. Y lo podéis utilizar en cualquier receta, sea dulce o sea salada. Y por último vamos a ponerle huevos. Tres huevos de gallina feliz. Ya sabéis que los huevos tienen una numeración. Si vosotros miráis de izquierda a derecha el número que está impreso en el huevo, el primer número de la izquierda os dará información del tipo de vida que ha tenido esa gallina. Si es un huevo que tiene el primer número de la izquierda, el número cero, es una gallina que ha estado criada de forma ecológica. Por tanto son huevos ecológicos. Son los más recomendables. Si tienen el número uno son gallinas camperas, también están criadas en semilibertad. Lo que pasa es que a veces se les trata con medicamentos y no comen pienso ecológico a diferencia de las otras. Y los huevos procedentes de gallinas que tengan el dos o el tres, deberíamos evitarlos. Tanto por la calidad de vida del animal en sí, ya sabéis que son gallinas que están en naves industriales o toda su vida en jaulas, como por la calidad nutricional de ese huevo. Por lo tanto, idealmente del número cero y si lo podéis, del número uno. Bueno, pues venga, desde hechas estas explicaciones vamos a empezar a cocinar la receta. Lo primero que tenemos que hacer es batir los huevos. No necesitamos ni el robot de cocina para preparar esta receta, por eso os comentaba que la pueden hacer nuestros hijos. Esto además a los niños les encanta, se relajan y vosotros tenéis un ratito de tranquilidad, que también es importante, ahora que están de vacaciones, bueno, no todos están haciendo actividades fuera de casa, por lo tanto conviene ocuparles el tiempo en algo. Yo pienso que la cocina es muy importante para que aprendan a valorar el esfuerzo que vosotros hacéis para darles una buena alimentación. Tenemos los huevos batidos, ahora incorporamos el azúcar. El azúcar integral cuesta un poquito más de deshacerse, pero enseguida lo vais a conseguir, porque el corte líquido de los huevos favorece el proceso. Ya podemos añadir los copos de avena. Simplemente se trata de incorporar los ingredientes e ir mezclando. Después lo que haremos, estos copos de avena están secos, tenemos que hidratarlos un poquito, lo que haremos es dejar el bolo en la nevera durante un cuarto de hora, 20 minutos, mejor en la nevera que hace calor, para no tener problemas con los huevos. Si fuese entero invierno y no tenéis la calefacción, lo podríais dejar a temperatura ambiente, pero vamos, siempre es más recomendable ponerlo en la nevera. Añadimos las almendras. Más fácil y posible. Esta receta está hecha en un momento y estas galletas están buenísimas. Lo ideal es consumirlas en el día, que seguramente no vais a tener problemas para que la familia se las acabe en el día. Pero si quedan para el día siguiente o dos días más, tampoco pasa nada. No están tan crujientes, pero también están muy buenas. Bueno, ya lo tenemos todo mezclado, luego lo acabaremos de mezclar un poquito más. Y ahora vamos a añadirle... Vamos a añadirle un poco de esto. Vamos a añadirle la piel de limón, que ya tendremos lavado previamente. Procuraremos que sea simplemente la parte amarilla. La parte blanca tiene propiedades para la salud. Si en el proceso de rallado os cae un poquito de parte blanca no pasa nada. Pero si utilizáis mucha, puede dar amargura a la receta. El limón le ponéis la cantidad que vosotros queráis. A mí me encanta, o sea que le pongo bastante. Pero también podéis utilizar mandarinas, naranjas, pomelo, cualquier otro cítrico o una mezcla de barrios. Dejamos esto aquí. Ahora le pondremos un poquito de canela, la cantidad que vosotros queráis. Y jengibre. El jengibre lo podéis poner rallado y ponerle toda la culpa o simplemente rallarlo y exprimir el zumo, que veis que tiene mucho zumo. El jengibre también lo podéis utilizar para vinagretas, para salsas. La cantidad también dependerá de vuestro gusto. Todo lo que sean especias y condimentos que añadimos a una receta es muy personal. Si os gusta más cantidad le ponéis más cantidad y si no menos. ¿Veis? Parece que no tengas zumo, pero ahora si lo cogemos... Con esto que sobra podríamos hacer una infusión. Que en invierno va muy bien, como os he comentado antes, para eliminar mucosidad. Bueno, ya lo tenemos todo preparado, mezclamos. Y ahora el siguiente paso, esto ya está preparado, es dejar que los cojos absorban el líquido de los huevos. Que se hidraten. Esto lo podríamos filmar con un plástico o ponerlo en un plato. Si ponemos un plato es más ecológico. Pero podéis hacerlo como lo queráis. Bueno, lo guardamos en la nevera. Ya ha pasado el cuarto de hora, 20 minutos que os he comentado antes. Lo sacamos de la nevera y ya lo podemos empezar a colocar en la bandeja. Os aconsejo que tengáis un bol con agua porque hay que chafar las galletas con la mano. Si la mano está seca se os va a pegar toda la masa. Entonces de vez en cuando humedecéis vuestros dedos y así no tendréis ningún problema. Volvemos a mezclar un poquito. Para asegurarnos de que esté todo bien encernado. Y hacemos pequeños montoncitos. No las hagáis muy grandes porque están buenas, finitas. Así quedan más crujientes. Si las hacéis muy gruesas no os quedarán bien. Podéis colocar todos los montoncitos y así las hacéis todas de golpe. Con esta receta os salen aproximadamente unas 25-28 galletas, dependerá del tamaño. Es decir, tendréis que hacerlas probablemente en dos o tres veces según el tamaño de vuestra bandeja. Ponéis un papel de horno o una base de silicona en el fondo de la bandeja para evitar que se peguen. Ahora simplemente las chafáis con la mano para darles forma. Quedan muy caseras, con lo cual la forma es redondeada, pero bueno, también tiene su... Cada galleta es distinta. Pero ahí está la gracia, ¿no? En sueño. Bueno, ya lo tenemos preparado. Y ahora las ponemos en el horno a 180 grados. Durante 8-10 minutos, dependerá del tipo de horno. Y primeramente, previamente tendréis que haberlo precalentado, ¿de acuerdo? Pues nos vemos en unos minutitos. Ya tenemos nuestras primeras galletas preparadas. Ahora lo que haremos es enfriarlas en una rejilla. Al principio, cuando todavía están calientes, están más blandas, pero luego quedan crujientes cuando se enfríen. Si las ponéis muy juntas, a veces se enganchan, pero simplemente las separáis con la ayuda de un cuchillo o con lo que tengáis más a mano. Aquí tenemos nuestras galletas, que están buenísimas. Adiós. Ingredientes. 250 gramos de almendras crudas troceadas. 150 gramos de azúcar integral de caña. Ralladura de limón. 3 huevos. 100 gramos de copos de avena. Media cucharadita de café de canela en polvo. Media cucharadita de jengibre rallado. El zumo.